Bueno, la entrevista ha sido larga y ha sido grata y yo particularmente la quiero valorar como positiva, sin generar falsas expectativas. Hemos tenido la oportunidad de escuchar y de ser escuchados, de trasladar fundamentalmente la sensibilidad por una situación que es límite y que además viene arrastrándose ya desde años en amplias zonas de nuestras tres comunidades autónomas, que me corresponde en todo el Bierzo, en la montaña leonesa y también en el norte de la provincia de Palencia. Y somos conscientes porque sobre esto hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con Asturias y con Aragón, incluso de firmar importantes declaraciones, por recordar dos de este mismo año en León y en Zaragoza. Somos conscientes de hacia dónde va el mundo, de cuál es un proceso imparable de lucha contra el cambio climático, de cuáles son los procesos que se están viviendo en las economías modernas occidentales de transición energética. Y ahora, incluso si me lo permiten, nosotros creo que desde la responsabilidad de nuestras comunidades autónomas estamos muy comprometidos y muy activos en esos objetivos. Piensen, por ejemplo, el desarrollo que en los últimos años han tenido en nuestros territorios, las economías limpias, la energía renovable. Piensen también en que siendo comunidades grandes y además con mucha superficie forestal, nuestros bosques están y siguen contribuyendo a ese objetivo de captación de CO2. Bien, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes, también por cercanía y por sensibilidad con los habitantes de las comarcas de tradición minera y a través de la minería del carbón de producción de energía, que esos procesos de transición conllevan unos enormes sacrificios sociales, personales, como todos los procesos de reestructuración. Y aquí hay comunidades autónomas que, cuando se habla de reestructuración, están a la cabeza de España en el esfuerzo continuado durante los últimos decenios. Por eso, todo el contenido de la entrevista, de la reunión con la ministra y con los secretarios de Estado ha girado en torno a ese concepto de transición, de transición energética, que para ser una transición debe ser justa, debe ser responsable, debe acomodar los plazos no exclusivamente a los intereses económicos de las grandes compañías, esos son legítimos, pero no son el único factor que hay que tener en cuenta, ni siquiera el principal factor que hay que tener en cuenta, porque también hay otros factores sociales, hay unos factores demográficos, estamos hablando de comunidades autónomas azotadas por el fenómeno de la despoblación, hemos tenido datos todavía hace diez días y sabemos lo que significa la desaparición en amplias comarcas de nuestras comunidades autónomas de aquellas actividades económicas que han sido las actividades económicas fundamentales vinculadas a la extracción de minería y a la producción de energía a través de esa minería. Y yo creo que hemos coincidido, básicamente, es verdad que en dos direcciones que al final se han encontrado con la posición que nos ha expresado la ministra. La ministra nos habla de la necesidad de construir y de construir lo más rápido posible una nueva realidad, una nueva realidad económica que sea también una nueva realidad de vida y una nueva realidad social de aquellas zonas donde la minería del carbón, del carbón nacional, tiene mucha presencia y no por casualidad donde existen también centrales térmicas que transforman ese carbón en la energía que luego va alimentando con las demás fuentes pues las necesidades energéticas del conjunto de la nación. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros queremos recorrer ese camino, nosotros queremos contribuir también con nuestros planes, con nuestras aportaciones, se pueden hacer muchas cosas, es preciso que se nos escuche, hoy ha sido una muy buena oportunidad, no lo ha sido, por cierto, a la hora de firmar recientemente algunos acuerdos con las centrales sindicales en Madrid, donde echamos en falta en este Gobierno, como lo hemos echado en anteriores Gobiernos, que se contara con la opinión, con la voz, con el criterio, con la aportación, que creo que desde la cercanía nosotros podemos hacer. Nosotros estamos de acuerdo en recorrer ese camino en la búsqueda de las alternativas necesarias, en la construcción de una nueva realidad, pero en lo que nosotros fundamentalmente hemos insistido, y yo creo que hemos encontrado receptividad en el Ministerio, veremos cómo se va plasmando, es en que hasta llegar a esa nueva realidad, o incluso mientras llegamos a esa nueva realidad, la transición tiene que ser acompasada al aprovechamiento, a la utilización más social, más humana, más inteligente, más económica de la realidad actualmente existente. Lo que no podemos, porque incluso perderíamos ya la poca credibilidad que las Administraciones tenemos en las comarcas mineras, lo que no podemos, porque yo creo que sería generar una falsa expectativa que no va a ser comprada en esos territorios, es simplemente decir que vamos a prescindir de la realidad actual y nos vamos todos a encaminar a construir una realidad nueva a medio o a largo plazo. Eso no es así. Y, por tanto, ¿en qué hemos insistido? ¿En qué he insistido yo particularmente? Y me van a permitir mis dos queridos compañeros que haga esta aportación fundamental. Pues que tenemos que explorar. Por cierto, me han facilitado una noticia en ese sentido positiva. Tenemos que explorar qué posibilidades existen cumpliendo la exigente normativa europea, ya perentoria para el 1 de enero del año 2019, de que puedan existir, por ejemplo, en mi territorio, por ejemplo, en el Bierzo, explotaciones carboníferas abiertas, que sean rentables, que cumplan con la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas hasta este momento y que sigan produciendo carbón. Y esa posibilidad existe. Y hay un empresario valiente, como es el caso concreto de hijos de Valdomero García, que ya lo está tratando en el propio ministerio, ya está viendo en qué condiciones él puede continuar con esa explotación, con un número siempre estimable de trabajadores. Claro, ahí se produce la segunda parte de la ecuación. Las minas existen donde han venido existiendo porque justo al lado hay grupos térmicos que han comprado, que han adquirido, a poder ser con contratos de estabilidad, ese carbón producido y lo han transformado. Y es la segunda parte de la ecuación. Nosotros hemos pedido, nosotros hemos urgido, nosotros hemos argumentado que, mire, España tiene que cumplir los compromisos, España tiene que ir hacia los objetivos de descarbonificación, de lucha contra el cambio climático, de sustitución de energías tradicionales por energías renovables. Pero no podemos constituirnos teniendo esa realidad en nuestras comarcas, en una especie de grandes adalides para intentar llegar, para apurar plazos, para recortar plazos. No, yo creo que una parte de esa transición es que esa transición utilice inteligentemente todos los plazos que nos está dando la Unión Europea, que obliguemos a las empresas eléctricas propietarias de esas centrales a que tengan una visión de Estado y a que el Estado tenga una visión de cuál es su negocio global en todas las áreas energéticas. Y, por tanto, les exijamos que realicen las inversiones que permitan apurar plazos. Es decir, y con esto, si os parece, finalizo, que caminemos y caminemos con realidades. La propia ministra ha hecho un planteamiento en el que estamos completamente de acuerdo, porque, además de construir una nueva realidad, ella quiere construirlo desde el acercamiento a lo local, a los agentes locales, a los sindicatos, a los trabajadores, a las empresas locales, a los alcaldes de las zonas, a las propias comunidades autónomas. Hay que hacer ese esfuerzo hacia lo local, pero que lo hagamos, desde luego, partiendo de una realidad que no admite que el 1 de enero del año 2019 o que el 30 de junio del año 2020 se acabe con la minería, siempre que esta minería cumpla con los requisitos europeos, ni tampoco se cierren todas las térmicas, porque eso nos parece un auténtico despropósito de correr hacia unos objetivos, donde efectivamente nos podrán poner la medalla de los más verdes de Europa, pero donde no se haya construido nada de la alternativa y eso hay que construirlo. Y hay un último aspecto en el que me quiero también centrar. Los acuerdos sociales que en este ministerio se han firmado recientemente con los sindicatos, por cierto, con los sindicatos nacionales y con la patronal, no incluían, y esto causó mucha alarma que a mí me trasladaron los propios trabajadores, a los trabajadores de empresas auxiliares de las térmicas, que, sin embargo, toda su vida han estado cotizando como si fueran parte de la minería del carbón. Y he encontrado también la receptividad por parte del ministerio para asumir que a esos trabajadores hay que darles también confortabilidad, hay que darles cobijo con las medidas sociales y, por tanto, esos trabajadores, igual que los de la minería, que no continúa abierta, tendrán prioridad a la hora de desarrollar determinadas labores, como pueden ser las labores de reforestación. En ese sentido, yo creo que ha sido una reunión abierta, franca, donde ha habido puntos de encuentro y que, además, marca el comienzo de una nueva relación. Yo he tenido la oportunidad, como lo han hecho también mis colegas, de invitar a la propia ministra para que personalmente se traslade a las cuencas, a nuestras cuencas mineras, en las próximas semanas, en los próximos meses, y donde ya pongamos esos nuevos cimientos de la nueva realidad, pero también el propio ministerio vaya anunciando a través de qué medidas vamos a dar la continuidad posible a la realidad actualmente existente, que es la realidad de la explotación del carbón en nuestras cuencas y de la actividad también de las grandes centrales térmicas, que por lo menos durante unos años, de acuerdo con la normativa europea, pueden seguir teniendo actividad.